Dos casos de relevancia han trascendido fronteras y han dado mucho de qué hablar en las últimas horas. El primer caso, la turista española que fue tomada como rehén en un asalto en una minivan y el caso de la desaparición de un joven de 18 años en un bar del centro de Cancún. En un caso inusual donde una turista española fue rehén aparentemente de un solitario delincuente durante un asalto a una unidad de transporte público en Cancún a Playa del Carmen y la reacción tardía de las policías para su rescate representa un hecho trascendente por la violencia que se ejerció tanto a bordo de la unidad como el resto de los pasajeros y posteriormente cuando la extranjera se la llevó a la fuerza con destino desconocido. Al parecer fue ultrajada. De acuerdo a versiones periodísticas, los hechos fueron reportados pasadas las 10 de la mañana de este domingo 3 de noviembre, cuando la unidad de transporte iba hacia Playa del Carmen, un sujeto que al parecer ya iba a bordo de la unidad amagó a los usuarios con un arma de fuego. Algunos dicen que era un arma larga y los despojó de sus pertenencias sin que pudieran evitarlo ante el temor de que fueran lesionados. El hombre armado al parecer viajaba solo, tomó como rehén a la turista española quien iba acompañado de su novio, pero este no logró impedir que se llevaran a la mujer. Tras el reporte de este acontecimiento, las corporaciones policíacas activaron un operativo por carretera y aire para dar con el presunto delincuente y la víctima privada de su libertad. Previo a que desapareciera la turista, surgieron varias versiones, que ya estaba en su hotel, sana y salva, luego que fue abandonada por su captor en la región 236, que fue violada por varios hombres quienes cometieron robos a comercio a bordo de varios taxis, y que es posible que este suceso fue cometido por una banda de delincuentes bien organizada. Aunque las voces en las redes sociales criticaron la pasividad de las autoridades policíacas y la falta de información que pudiera dar tranquilidad a la sociedad y un manejo correcto de los medios de comunicación, hasta esta fecha no hay versión oficial de estos acontecimientos. Otro hecho que está provocando a arder en las redes es el segundo caso de un joven desaparecido en un bar, el primero fue en el bar Palazzo en la zona hotelera y el reciente fue en Distrito Cabana. Este domingo 3 de noviembre familiares y amigos marcharon para pedir que aparezca con vida Max, el joven de 18 años. Trascendió que como resultado de un cateo realizado en la supermanzana 74, fueron detenidas varias personas entre hombres y mujeres relacionados con dicha privación de la libertad al interior de este antro. El domicilio ubicado es en la calle Rangel de la Colonia Lombardo Toledano y fue asegurado por el Ministerio Público. La sociedad espera que pronto las autoridades den con la captura de la banda de asaltantes de la minivan y la localización de los dos jóvenes desaparecidos en los bares, además con la detención de los posibles responsables. La sociedad es lo que pide a gritos. Desde mi esquina, nos vemos hasta la próxima.